en este vídeo vamos a conectar la pastilla se lidera persianas entonces tenemos aquí el esquema en primer lugar pues como otros vídeos vamos a hacer este esquema que es el de la persiana entonces si esta es la pastilla tenemos aquí que meter el neutro vamos a ver ese es el neutro este de aquí el sw1 es la salida del pulsador este de aquí es la salida del motor de la persiana fase fase la otra salida del motor de la persiana es decir este será la subida este será la bajada y este será el otro pulsador tanto de subida como de bajada para ello tenemos aquí este pulsador que en el centro pues estará la persona parada subida y bajada por detrás tenemos la alimentación de fase y luego el cable de la subida y el cable de la bajada para la persiana tenemos aquí el motor está metido el motor está metido aquí aquí en el lateral no se ve ahí este es el final de carrera pues para su vida y en el otro lado tiene el final de carrera para la bajada pues ahí está metido pues el motor de la presión bueno pues ese motor sale el neutro y luego el cable de subida y el cable de baja más pues vamos a ello como siempre tenemos la corriente desconectada entonces lo que vamos a hacer en primer lugar es coger la pastilla de de seling y vamos a llevar el neutro que ya me tengo aquí preparado el momento conectamos en primer lugar pues el dentro lo siguiente que vamos a hacer es el sw el sw es el pulsador pues cogemos el pulsador y lo llevamos aquí al sw no sé si sea de subida o de bajada si no pues luego se cambia y ya está o se da la vuelta al interruptor es decir en vez de estar en esta posición pues lo ponemos así a correr no tiene mucha mucha complicación lo siguiente el o uno es el cable de la persiana que no sé si será el de la subida o de la bajada pero bueno aquí sí que me va a tocar cortar el cable no me entra en la puntera porque no me entra en la son cables mocinitos toda sección uno y medio no se supone que esto aguanta 16 amperios pero con los lo he dicho en otros vídeos que dudo mucho que con el tornillo que tiene y el agujerín que tiene que entra uno y medio no entra dos y medio aguante 16 amperios 16 amperios el cable debería de ser de dos y medio y aquí no entra dos y medio pero vamos imposible de todas maneras el magneto térmico de del circuito de es de 10 no de 10 amperios yo le pondría con estas pastillas le pondría de 10 amperios no no le pondría de 16 pero vamos a mi borracho bueno pues aquí he aprovechado ya la salida de la persiana vamos la subida la persiana la he conectado aquí al otro entonces aquí tengo conectar la persona uno a lo uno y otro a los dos sesiones subida o bajada creo que es según el esquema es al revés pero voy a cambiar por si acaso voy a poner el a uno la subida esto sí que lo sé que el que este es la subida el negro es la subida eso sí que está claro luego se podría cambiar simplemente no con la orientación del pulsador y ya está también hay que la persiana esté a la mitad por si acaso por si acaso y que estén bien ajustados los los finales de carrera de arriba porque si no podríamos tener pues una sobrecarga pues que no funcione no porque al final que al final de carrera el motor no va a funcionar vamos a ver ya está bueno no me gusta aquí que se ve el cobre entonces lo voy a meter bien además que son tan finitos los agujeros estos sí sí eso de 16 amperios no sé pero bueno bueno este está conectado ya tenemos luego las l y l son las fases que tengo aquí ya los cables preparados que yo creo que viene aquí de la fase aquí tiene el relé interno y sale por el o uno entonces una fase será para la la esta de aquí será para alimentar el la subida de la persiana y la otra fase será para alimentar la bajada de la persona que no podían eso iba a decir no un común de entrada tiene así la pastilla pues se hace el puente y ya está no pasa nada y luego el otro que queda el sw2 es del interruptor el botón del interruptor el botón del interruptor de la versión que es ahí y nos falta por último este neutro este neutro bueno el neutro de la persona que lo vamos a conectar aquí directamente se supone que habría que cambiar la regleta porque esta regleta ya está sobrecargada pero bueno vamos a ver si no quería cortar la la puntera ya está puesto este es el metro de la persona entonces y me queda otro cable de aquí que este es el que va a alimentar la fase del pulsador entonces en resumen de la fase de la fase que es esta de aquí de la fase general de la fase general sacamos tres cables uno que va al pulsador de la persiana y otros dos que van a alimentar a la pastilla del neutro sacamos dos cables uno que va a alimentar a la pastilla y otro que va a alimentar el motor de la persiana y luego del pulsador del pulsador cable de subida cable de bajada y de la persiana cable de subida y cable de bajada la persiana Ya tenemos así conectada la pastilla. Bueno, pues voy a enchufar y vamos a ver si esto realmente funciona. Ese truco de dejarla a la mitad. Aquí yo tengo botón de bajada y botón de subida. Es decir, lo tendría que poner así. Este sería así. Entonces, yo subo. A ver, no sé si se puede enfocar. Sí, enfoco ya la... Hay más de lejos que se ve el pulsador. Ahí tengo todo. Ahí se ve el pulsador. Entonces, subida, paro, bajada, paro. La persona da lo que da. No tiene ya muchos años. Y oye, pues bastante... Aquí nos acompaña y hacen precio. A ver, entonces, aquí. Lo primero que voy a hacer es ir a la aplicación Selly. Y como siempre, tengo que introducir el aparato en la red wifi. Para ello, me voy a los tres puntos. Añadir dispositivo. Y aquí tengo Selly 25, pone aquí, que es el... O 2.5, que es lo que tenemos aquí, el de las persianas. Perfecto. Selly 2.5, el de la doble persiana. Entonces, le selecciono y le digo incluir dispositivo. Conectando. Le digo conectar. Buscando dispositivos. Conectando apunte wifi. Ahí está pensando. Se ve que de fondo ya ha detectado el dispositivo. Le damos detectar el dispositivo y añadir ahí. Entonces, le voy a poner el nombre persiana salón. Ahí está. Persiana salón. La pongo dentro del salón. Del grupo salón. Le pongo modo persiana. Aquí le digo que es un relé, porque no es un punto de luz. Es un relé. Y le digo guardar dispositivo. ¿Le gustaría conectar el dispositivo a la nube? Sí. Sí. Ahora se está conectando a la nube. Y lo siguiente que tendríamos que hacer sería calibrar la persiana para que sepa dónde está el tope de subida y el tope de bajada. Ahí lo tenemos en dos. Nos está dando posición de subida y posición de bajada. Eso ahora lo configuramos. No hay datos en el periodo establecido. Bueno, vamos a actualizar el firmware. Al final la pastilla es nueva y hay que actualizarlo. Entonces, le vamos a actualizar firmware. Y esperamos a que se actualice. Bueno, ya he acabado de actualizar. Lo siguiente que tenemos es que yo tengo dos botones. Aquí, vamos a ir a la persiana. Y yo tengo dos botones. Uno de subir. Y otro de bajar. Es decir, tengo como dos interruptores cuando realmente lo que tengo es una persiana. Y debería tener un solo botón. ¿Cómo se soluciona esto? Pues yo me voy. Persiana Salón. Ya acabo de actualizar. Y tengo que ir a Configuración. Entonces, en Configuración... Recordad que antes cuando lo he programado me aparecía modo Relé o modo Luz. Y yo le tengo que poner modo Relé. Pero es que realmente no es un Relé, es una persiana. Entonces, aquí en modo... ¿Veis que aparece aquí Relé? No es Relé. Tengo que darle Persiana. Entonces, haciendo ese cambio, ya solo me sale un botoncito. ¿Veis? Entonces, aquí ya tengo el... Bueno, aquí aparece el consumo. ¿Veis? Solo un botón en el cual ya tengo el iconito de las persianas para subir la persiana. Es decir, darle ahí Subir, Parar, Bajar, Parar. ¿Vale? Listo. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer para configurar la persiana es venir aquí a la persiana. Ya. Llevo dos veces. Venir a la persiana y en Configuración tengo aquí Controls de Posicionamiento. Es decir, Celie todavía no sabe cuál es el tiempo de subir y de bajada la persiana. Entonces, le doy Controls de Posicionamiento. Y aquí le tengo que dar Calibrar. ¿Le desea usted calibrar la persiana? ¿Y qué es lo que va a hacer? Sube la persiana. No estamos haciendo nada. Está calibrando. ¡Uy! Ya lo queda. Baja la persiana, la vuelve a subir. Es decir, ahora mismo, Celie está calculando el tiempo de subida y de bajada la persiana. Tened en cuenta que no es lo mismo subir una persiana que bajar una persiana. Cuando subes, está subiendo con más peso. Ahí está cogiendo las posiciones. Vale, listo. Ya está. Entonces, ahí sigue. Por favor, espera que la calibración acabe. Calibración exitosa. Es decir, lo que hemos hecho ya es calibrar la persiana para saber dónde está el 0, dónde está el 100, dónde está el 50, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Lo siguiente que vamos a hacer, creo que no se me olvida ningún parámetro más. Pero bueno, aquí está el 50%. Lo que vamos a hacer es ir a Alexa. Vamos a dispositivos. Ya sabéis que el tarda porque el móvil es algo lento. Le doy a más. Bueno, de hecho ya aparece aquí. Se han detectado dos dispositivos. Voy a ver. Tengo aquí el dispositivo mesa. Bueno, esto ya estaba configurado. Vale, que son las luces. De luz mesa y luz ventana. Y le digo añadir dispositivos. No me ha detectado el de la persiana. Y le doy otro. Ten en cuenta que esta luz de aquí. Esta luz de aquí la ha llamado la regulable luz ventana. Y esta de aquí la ha llamado luz mesa. Detectar dispositivos. Y ahí está buscando. Muchas veces a mí me ha pasado que para forzar el dispositivo buscaba la skill apropiada de Alexa. Ya está metida. Ah, vale. Por eso digo que la skill de la marca. Es que Alexa reconoce todos los dispositivos que tienes metidos en la skill. Salvo que sean propios de Amazon. No he podido encontrar la respuesta a lo que me has preguntado. No te preocupes. No te he preguntado nada. A ver. Por eso primero se configura lo que hay en Selly. Se mete todos los dispositivos en Selly. Y ahora se está conectando. Ahí lo tienes. Se está conectando a la nube de Selly. Si el dispositivo no está en la nube de Selly. No lo vas a reconocer desde el asistente virtual. Ya está programada la persiana. Entonces tenemos aquí persiana salón. Ahí está. Entonces nos alejamos un poco. Enfocamos aquí. Ah, creía que querías enfocar. Alexa, enciende luz, ventana. Vale. Alexa, luz, ventana al 70. Alexa, luz, ventana al 70. Vale. Alexa, luz, ventana al 30. Vale. Alexa, enciende luz, mesa. Vale. Alexa, persiana al 70. Vale. Alexa, persiana al 20. Vale. Alexa, para persiana. Vale. Alexa, apaga luces a Loro. Vale. También tengo metido estas dos en el Google, pero no tengo la persiana. Es decir, de momento estas dos luces y la persiana está controlada por Alexa. Ahora vamos a ir con Google. Vamos a ver. Vamos a Google Home. Y vamos a actualizar a ver si nos detecta la persiana. Bueno. Ahí está. Persiana salón. Ya la he detectado. OK Google. Enciende luz, ventana. OK Google. Enciende luz, mesa. OK Google, luz, ventana al 70. OK Google, persiana al 70. Y no busques. Lo siento. No te he entendido. ¿Por qué? Porque este es un fallo que tiene Google. Yo aquí en persiana no puedo poner el posicionamiento. Es decir, OK Google, activa persiana. Aquí tiene sitios, activa persiana. OK Google, apaga. OK Google, apaga persiana. Sí, creo que era OK Google, apaga persiana. OK Google, apaga luces salón. OK Google, enciende persiana. Perdona, no te he entendido. OK Google, enciende persiana salón. Perdona, no te he entendido. OK Google. Pero sigo aprendiendo todos los días. Me alegro mucho. OK Google, enciende persiana salón. Lo siento, no te he entendido. Ha detectado la persiana. Pero no le pidamos más. Alexa, persiana 70. Vale. Entonces, este es la diferencia entre Google y Alexa con la persiana Shelly. No sé cómo ocurrirá con otras persianas, pero la persiana en Google no me lo ha cogido. Me la detecta como un dispositivo. Y sin embargo, en Alexa sí que me está detectando la persiana. Y esto ya no es cosa de Google. Esto es del desarrollo que tiene Shelly con la aplicación de Google. ¿Vale? Vale. Vale, para finalizar, ya he visto la diferencia entre Shelly y Alexa. He visto cómo se configura la persiana, cómo se calibra, pero yo tengo un pequeño problema. Si yo le pulso a subir, cuando vuelvo a la posición no me hace nada. Tengo que volver a darle para que se pare la persiana. Y si yo le doy a bajar, ¿veis? No hace nada. Tengo que volver a darle para que se pare. Vale. Ya sabéis que esto tiene que ver con la aplicación Shelly. Yo vengo aquí. Está cargando. Tengo que ir siempre al tipo de botón. Me voy a Salón. Persiana. Y aquí tengo Configuración. Entonces, tipo de botón. El tipo de botón tengo que es un pulsador. Es decir, cuando presionas el botón uno se abre y cuando lo vuelves a presionar se cierra. Y cuando presionas el pulsador dos se cierra. Y cuando lo vuelves a presionar se paraba. O sea, lo que me está diciendo es que le tengo que pulsar dos veces. ¿Qué es lo que está haciendo exactamente? ¿Esto cómo se arregla? Pues dándole momentáneo. Es decir, el tipo de botón es que era momentáneo. Es decir, cuando yo pulse el botón uno se abre y vuelvo a la posición normal para que se pare. Entonces, si yo voy a la persiana. Se lo van a hacer ese cambio. Pulso sube la persiana. Y al volver al centro se para. Pulso para bajar la persiana. Y al volver al centro se para. Esto es en función de lo que tengamos nosotros en casa. Si yo tengo pulsadores de pulsar y soltar. Pues a lo mejor me interesa tenerlo. Pero si yo tengo pulsadores de persiana como este. Pues a lo mejor me interesa cambiar la configuración. Todo esto ya es tocar. Es decir, tengo aquí tipos de botones. Controles de LED. Modo de botones de entrada. Entonces, yo recomiendo que no tengáis miedo en tocar el botón y a ver qué es lo que ocurre. Si no funciona, pues volvéis siempre al estado anterior. Pues esto es el final del tutorial para la persiana. Entonces, de esta manera. Ya tengo la pastilla binaria. Alexa, enciende luz mesa. Alexa, enciende luz ventana. Alexa, enciende luz ventana. Vale. Alexa, luz ventana al 30. Vale. Alexa, persiana al 50. Alexa, persiana salón 50. Vale. Alexa, apaga luces salón. Vale. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Y no olvidéis suscribiros al canal para ver otros vídeos como este. Hasta luego. ¡Dale a like!